...con un doctor en ciencias biológicas, especialista en contaminación de plástico, él es investigador del CONICEF, estamos hablando de Martín Bletler, que para que nos explique y nos cuente sobre este informe que hace la Fundación CAUSER, donde dan los primeros datos sobre la contaminación en el aire de la ciudad de Paraná. ¿Qué tal? Buenas tardes Martín. Flavia te saluda, Sergio es mi compañero. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, contame de qué se trata esta investigación, por qué se llevó a cabo y los resultados. Bueno, se trata de una investigación muy novedosa a nivel nacional y a nivel sudamericano también, en donde la Fundación, o a través de la Fundación CAUSER, decidimos conocer, o al menos dar los primeros pasos para llegar al conocimiento de la potencial presencia y distribución de microplásticos aéreos en la ciudad de Paraná. Y esto es muy importante, estamos hablando de los microplásticos que están en el aire, que están flotando en el aire o que finalmente sedimentan y llegan hasta el terreno, hasta el suelo. Lamentablemente los datos o los primeros datos que encontramos nos están revelando una concentración de plásticos, de estos microplásticos en aire que al menos nos hace pensar en la necesidad de continuar este tipo de estudios y puesto en la necesidad de analizar alternativas a los fines de reducir estas concentraciones de estos microplásticos, que remarquemos, se trata de contaminantes, se los denominamos contaminantes emergentes, porque son relativamente nuevos, no nuevos en el aire, no nuevos en la atmósfera, pero sí nuevos para el conocimiento. Es decir, pueden estar presentes o seguramente han estado presentes en las últimas décadas, pero a nivel científico solamente tomamos conciencia de esto hace un puñadito de años atrás. ¿Y esta contaminación de estos plásticos, a qué se debe? ¿A la quema de basurales, a la saturación de plástico en nuestra vida cotidiana, en la utilización y no reciclaje? ¿Se sabe la causa de estas partículas tan chiquitas en el aire? Sí, es una combinación de los factores que estabas mencionando. Fundamentalmente se trata de una, o es consecuencia, de una mala gestión de los residuos sólidos urbanos. Estos son plásticos grandes, los que todos podemos ver, los llamamos macroplásticos, pero que al llegar al ambiente, al estar en un ambiente natural o semi-natural, puede ser en una ciudad, en el río, en el aire mismo, toman contacto con otros factores naturales, como son, por ejemplo, los rayos ultravioletas provenientes del sol, la acción mecánica de la corriente, de los mismos vientos, etcétera, y estos se van particulando, se van fragmentando, dando lugar a partículas mucho más chicas, las que denominamos microplásticos. Estos ya no son, en términos generales, visibles a ojo desnudo, pero sabemos a partir de metodologías científicas que aplicamos, y de ciertos protocolos internacionales, los cuales intentamos seguir, por supuesto, sabemos de su presencia y sabemos que el origen es fundamentalmente ese que le estoy mencionando, al menos en esta región del planeta, puede haber otros orígenes, dependiendo del país, y dependiendo fundamentalmente del grado de desarrollo económico de ese país, lo cual está muy ligado, aquí no estamos hablando de un problema estrictamente ambiental, sino que se trata de un problema ambiental, social y económico. Martín, un gusto, básicamente te quería consultar, esta incidencia de la existencia de microplásticos en el aire, y la densidad de estas micropartículas, digamos, o sea, a mayor cantidad, pueden llegar a generar diversas patologías, de qué manera afectaría al ser humano las altas concentraciones de micropartículas plásticas, en este caso, ¿no? Bueno, ese es un punto clave en todo esto. Lo primero es reconocer que nosotros no estamos estudiando el efecto de estos microplásticos sobre salud humana. Perfecto. Esto es una línea de investigación que nosotros no tenemos abierta, que en Argentina está escasísimamente abierta, lamentablemente, y que de hecho recién se comienza a ver en otros países de Centro Europa y Estados Unidos, donde se empieza a comprender o a dar los primeros pasos hacia comprender cuáles son, como vos bien precisabas, los impactos que tienen estas micropartículas sobre la salud humana. En este caso, focalizando sobre microplásticos aéreos, nos referimos al impacto que puedan tener a nivel de inhalación, es decir, los microplásticos inhalados. Y aquí lo que hay hasta ahora en el conocimiento científico es una asociación que se ha hecho un vínculo entre la inhalación de estos microplásticos e inflamación crónica a nivel pulmonar, fibrosis pulmonar, se le ha asociado también con alergias, con asma, y un componente que es también muy importante y sumamente peligroso en su asociación, es que estos contaminantes, estos microplásticos, no están solos, no se trata solamente de fragmentos y del polímero en sí mismo con el que fue fabricado ese plástico, sino que están asociados a otras sustancias externas que se llaman aditivos y estos pueden incrementar o acentuar enormemente el grado de contaminación. Estos son aditivos químicos, como por ejemplo el bifenol A, que en algún momento se habló bastante de esto y que aún está presente en algunos plásticos, y que al fragmentarse y luego estar en el aire y luego inhalarlos, lo estamos incorporando también. Asimismo, otros aditivos como metales pesados, los cuales son sumamente tóxicos también. Entonces no estamos hablando solamente de la inhalación del polímero, sino que lamentablemente estamos hablando de la inhalación de esta partícula del polímero más los aditivos. Sí, Martín, vos sabés que hace poco se dio a conocer un informe que decía que ya los estamos consumiendo. En la carne estamos consumiendo micropartículas plásticas que obviamente ya están depositadas o quizás buscar otro término sería incorporadas en el organismo animal. Y obviamente se va a convertir dentro de algunos años en un verdadero problema, ¿no? Sí, ya es, ya es un gran problema. Es decir, hoy prácticamente donde se ha buscado microplásticos se los ha encontrado, y me refiero dentro del cuerpo humano. Es decir, prácticamente todos los tejidos se los ha encontrado, desde hígado, pulmón, cerebro, incluso recientes estudios que lo han encontrado en semen. Es decir, ya estamos en un sistema global plagado de microplásticos en donde estamos apenas intentando comprender la significancia o el grado de importancia de este problema. Claro. ¿Esta investigación, dónde, en qué zona de Paraná se hizo, o también se hizo alrededor Paraná Campaña, o sea, Oro Verde, San Benito, Colonia Avellaneda? Exactamente, sí. Se hizo en el centro de la ciudad, luego en la zona periférica, la zona de residencial, y luego se amplió también incluso hasta la zona de Oro Verde. Ah, bien. No encontramos, hay que reconocer, un patrón claro de distribución en los diferentes lugares como esperábamos. ¿Esto de qué nos habla? Bueno, nos habla de que una vez que están en el aire estos microplásticos, la distribución puede, dada generalmente por factores climáticos como vientos, precipitaciones, etcétera, puede ser más impredecible de lo que pensamos o asumimos en un momento de inicio de este estudio. ¿Y este estudio cuánto tiempo le llevó? Fue un estudio corto, porque es un estudio preliminar de algunos meses, pero está en el marco de un proyecto más grande que tenemos dentro del Instituto Nacional de Limnología, en el Laboratorio de Hidroecología, en donde lo pensamos extrapolar a esto, no solamente a la ciudad de Paraná, sino a Santa Fe, probablemente a Rosario también, y lo estemos ampliando en diferentes lugares de la planicie del río Paraná, a los fines de comprender si exactamente o precisamente son las ciudades estos factores de input de microplásticos, es decir, de donde se originan estos microplásticos, o también pueden serlo en lugares más específicos como basurales, como incluso autopistas, por el desgaste de los neumáticos, van surgiendo también hacia la atmósfera estos microplásticos. En fin, estamos, insisto, dando los primeros pasos para comprender la magnitud de la distribución del problema y luego, por supuesto, afinar a los fines de comprender o dar los pasos, al menos, primarios para hacerlo, el impacto que esto tiene sobre el ambiente y, por supuesto, consecuentemente sobre la salud humana. El informe, Martín, y con esto terminaría de mi parte, ¿el informe es acompañado por alguna recomendación en este caso? Sí, la recomendación es otro factor muy importante en esto. Residuos sólidos urbanos, esa es la clave, es decir, una mejora en el manejo y en el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, naturalmente, necesariamente, va a traer aparejada una disminución de los microplásticos, porque los segundos son consecuencia de los primeros, es decir, los microplásticos se originan de aquellos más grandes por la fragmentación, el fenómeno que les explicaba al inicio de la nota, y por lo tanto, si disminuimos o controlamos en una forma algo más precisa, los macroplásticos vamos a poder controlar los microplásticos consecuentemente. Qué importante eso. Claro, totalmente. Martín, por último, este estudio, más allá que se vaya replicando en nuestras ciudades, ¿se va a tener en una segunda oportunidad en la ciudad de Paraná, como para ir controlando también los niveles de contaminación? Sí, efectivamente, planeamos repetirlos. Cabe destacar acá que no hay un protocolo internacional que unifique las metodologías, es decir, los diferentes científicos tenemos que ir ajustando las metodologías a nuestras propias realidades, a nuestro propio ambiente, por lo tanto, las comparativas son bastante difíciles de hacer, insisto, es un tema muy nuevo, por lo cual, lo mejor que podemos hacer es replicar este estudio en otras partes utilizando la misma metodología a la fin de poder hacer comparativas fiables. Claro, claro, claro. Bueno, Martín, muchas gracias por esta explicación, la verdad que son datos e información preocupantes, esto lo veíamos en las noticias internacionales, que se habían encontrado partículas de plástico y microplástico en Europa o en los Estados Unidos, y lo tenemos acá en nuestra ciudad cotidianamente el aire que respiramos. La verdad, es una lástima y habría que tomar medidas. ¿Qué posibilidad hay de trabajar con el municipio con el tema del tratamiento de residuos, del famoso volcadero que siempre se dice que se van a trabajar ahí y que la verdad pasan los años y siguen en el mismo lugar y de la misma forma se tira la basura? ¿Se ha hablado con el municipio algo de esto? Sí, sí, de hecho a través de la Fundación CAUCE, que muy bien viene desarrollando esta línea, lo hemos estado hablando con el municipio y se planean una serie de reuniones en lo sucesivo para poder llegar a acuerdos o al menos intentar o tendientes a minimizar la presencia de microplásticos. Por supuesto que imagino o avanzo que no va a ser una tarea simple justamente por la presencia del volcadero, lo cual, como estabas bien señalando, lo cual es un punto álgebra ahí, un punto muy áspero si se quiere, que hay que tratar y hay que tomar medidas en algún momento. Exactamente. Bueno, Martín, muchas gracias por tu tiempo, gracias por habernos atendido. Y bueno, a disposición si necesitan difundir más información o nuevos resultados con respecto a esto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Así pasaba Martín.